¡Holis! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy les traigo mis 10 perfumes de por vida. Si te interesa, quédate. Soy Simpli Noelia. Espero estén súper, súper bien, con ganas de ver un videíto donde vamos a hablar de perfumes, pero perfumes que pienso usar o que quiero tanto que quiero que estén en mi vida siempre. Este video es en colaboración con la querida Emi de Moro Love. Ya saben, les dejo por acá un poquito su canal abajo. Todas las conocemos ya, a Moro, a Emi, la pionera de los videos de perfumes acá en Argentina. Y bueno, hablando con Moro, me dice, hace un montón que no hacemos un video. Tenés razón, Emi. Y bueno, pensando ideas, digo, hay un video que a mí me encanta ver, que es esto de hablar sobre los perfumes con los cuales uno quisiera estar toda la vida, pero solamente 10. Que, bueno, para algunos es mucho, para otros es poco. La verdad que a mí no me costó mucho. Pensé que me iba a costar más. Es más, yo creo que hasta lo podría bajar a 8. Miren lo que les digo. Es un montón eso. Ando muy en mentalidad minimalista, aunque nadie me crea. Por nada, esto cuando uno empieza a pensar, necesito todo esto que tengo. O sea, ¿qué es lo que más me da alegría? ¿Qué es lo que realmente quiero? Hoy nos tocó elegir solamente 10. 10 fragancias para el resto de mi vida. Y la primera que voy a traer, yo siento que es una de las tantas que ustedes ya van a adivinar porque, bueno, ya me conocen, ya saben qué tengo, qué no tengo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me gusta más o menos, qué quiero para el resto de mi vida. Así que hacemos, si quieren, un paréntesis y me cuentan en los comentarios cuáles creen que no van a faltar. Así que vayan a comentar cuáles ustedes creen que no van a fallar y después chequeamos si fue así o no. Así que, bueno, el primero que no me puede faltar en mi vida es Halloween. Tengo acá una cajita llena de fragancias que tengo miedo de que se me caiga porque imagínense, son mis 10 perfumes de por vida. Bueno, Halloween, este floral acuático, eterno para mí. Es eterno. ¿Saben qué me está pasando últimamente? Que más lo huelo, más alejada en un punto me siento de él. Pero, bueno, no, no. Pero, bueno. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día ya tengo tantos aromas alrededor que la verdad que voy por algo más fresco. Este perfume es bastante invasivo. Pero, para mí es único, clásico. Y, bueno, nunca puede faltar en mi repisa. Vamos a ir poniéndolos por acá. Ay, no sé si va a llegar. Bueno. Halloween no me puede faltar. Otro perfume que no me puede faltar es Alien de Mugler. Como si fuera el perfume. El perfume que yo elijo y elegiría siempre para eventos muy importantes. Alien de Mugler, sí. Definitivamente. Tengo acá, lo tengo en la cajita. Hace un montón que no lo uso. Eso me estoy dando cuenta. Que hace un montón y me da una lástima. A ver si sale porque, miren, lo tengo guardado con su decant. Lo guardo en las cajitas de los perfumes, los decants de cada perfume. Para cuando salgo, ya cargarlo y llevarlo y siempre tener el mismo decant. Qué rico que sos. Es un jazmín ambarado muy lindo. Súper elegante. Exquisito y adictivo. Así que este perfume a mí no me puede faltar nunca. Y, bueno, sería como yo siento que está el más caro que tendría. No iría mucho más arriba de esto lo que es fragancias. Porque siento que con este ya tengo un perfumazo para esas ocasiones muy, muy especiales. Para eventos, fiestas, etc. Así que, bueno, Alien no me puede faltar. Primero voy a ir por todos los que son de, digamos, diseñador. Y vamos a ir como bajando un poco en costos. O sea, porque en los 10 perfumes de mi vida tiene que haber perfumes económicos. Porque en realidad también son los que yo más uso a diario. Bueno, seguimos. Otro perfume que me enamoró desde que lo tengo. Y la verdad no me arrepiento de haberlo comprado. Lo aconsejo siempre porque es un aroma exquisito. Es Signature de Mont Blanc. Este perfume que es un floral cremoso. Súper refrescante en su salida. Pero tiene una evolución un poquito más dulce y cremosa. Que es exquisito, exquisito. Es ideal. Es un perfume. Siempre les digo, me parece que tiene el nombre Signature firma. Súper bien puesto. Porque este es un perfume firma. Nada. O sea, lo podrías usar todo el año atemporal. No importa la ocasión. Para trabajar, para un evento, para la tarde, para la noche. Va. Siempre va. Y me encanta. Así que bueno, me parece que es un perfume que no puede faltar. Tengo miedo de ir poniéndolos ahí y que después se me caigan. Bueno, vamos por acá. Otro perfume que también me encantaría que siempre esté en mi colección de perfumes. Es A Drop Disay. De Isay Miyaki. A Drop Disay. Lo tengo en la cajita. Ya está. Un perfume que me regalé. También. Ven, se caen. Se me caen de la cajita los Decants. Este perfume que es un poquito más veraniego. Es también otro floral acuático. Siento que los florales acuáticos o los florales ambarados son los perfumes con los que mejor me llevo. Y bueno, este perfume es una joya. Me encanta. Me siento súper bien limpia. Bien perfumada con este aroma y por eso no quiero que me falte nunca. Es exquisito. De nuevo, es muy sutil en lo que es el aroma, pero se siente. O sea, tiene estela, tiene duración y bueno, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta y me encantaría que esté siempre conmigo. Otro floral acuático. Después, dejando de lado los perfumes de diseñador, un perfume que me encanta, me encantó y hasta me parece raro decir que quiero que esté el resto de mi vida conmigo, pero es así, me encantó desde que lo probé. O sea, me voló la cabeza realmente y es Abercrombie & Fitch, Authentic Moment. Yo nunca probé Baccarat Rouge. Probé muchas inspiraciones. Tengo muchos árabes que se parecen a supuestamente a Baccarat. Este dicen que es en el estilo, pero yo lo siento como más dulce a los otros que tengo árabes. Este tiene algo diferente. También tiene algo más refrescante y eso es capaz que es lo que más me gusta. De nuevo, también lo tengo con su Dicant porque, nada, donde voy, quiero poder llevarlo y reaplicármelo. Es un perfume exquisito. De nuevo, tiene cuero, tiene maderas, tiene ruibarbo. Tiene una salida fresca, pero después se vuelve como súper especiado, pero no un especiado muy oriental. No, no, no. Seductor. Va por ese lado. Pero así y todo lo siento súper versátil y llevadero. O sea, me encanta. A mí me encanta este perfume. A todas las personas que se lo van a probar me dicen qué rico que es. Así que, bueno, me encantó y, nada, fue buenísimo encontrarlo, encontrarnos. Bueno, después vamos a hablar un poco de esto de categorías, ¿no? Ya fuimos a lo que es diseñador, diseñador media gama, vamos a decir, con el Abercrombie. Y ahora me creo que no podría faltarme un árabe. Los árabes la están rompiendo, como siempre digo yo. Son un camino de ida y no me puede faltar un árabe. Entre esos árabes que yo tengo y que he probado, probé muchísimos. Pero dije, bueno, voy a elegir uno que no sé si sería este el que tendría toda la vida. Es el que hoy, este árabe, me encanta y quise ponerlo, digamos, en la categoría de árabe. Árabe para mi estilo, ¿no? El árabe capaz con esos tintes densos y orientales y especiados. No. Yo voy a un oriental, a un, perdón, un árabe que, nada, me recuerde a la realeza. Y es por eso les traje Reina, de Maison Alhambra, que es un perfume que a mí me enamoró. Es más, hasta en un punto digo, capaz que me gustaría tener Oriana, de Parfum de Marley, por el aroma, ¿no? Este es una inspiración de ese. Pero este aroma, me parece que precio, calidad, todo lo que me brinda es excelente. Así, hablo, no sé cómo les digo, hablo de este, está inspirado en Oriana, pero hace poco me llegó uno que está inspirado en Chance de Chanel. Me encantó. Entonces, vamos a ponerlo en un árabe. Un árabe de este estilo que inspira perfumes mucho más caros, mucho más caros. Bien. Bien, sería este. Bueno, y ahora me parece que no me podría faltar uno de celebridad, celebridad internacional, ¿no? Porque hace poco les subí un videíto de perfumes de celebridades argentinas. Entonces, siento que los perfumes de celebridad extranjera tienen lindos aromas, llevaderos, lindos envases, buena calidad de ingredientes a un precio medio, ¿no? Entonces, en esa categoría de celebridad internacional, yo hoy elijo este perfume que es Sunday de Justin Bieber. De nuevo, hay un montón de celebridades que yo no probé, no probé nunca a Jennifer López, probé, probé y me enamoré de el Sarah Jessica Parker, el Lovely. Creo que si lo tendría en mi poder sería ese. Tengo solo un decant. Pero de los que yo tengo hoy, siento que este sería el perfume llevadero, todoterreno, dulce, pero no agobiante, fresco. Todos juntos tienen este perfume que me encanta. Es un juvenil también, es súper jovial, alegre. El envase es una belleza y la verdad lo súper recomiendo para hacer regalos. Porque también, como les digo, está en un precio medio. Muy lindo para, no sé, regalar en cumplis de 15, de 13, 14 adolescentes. Quedas súper, súper bien. Bien. Esta vendría a ser la categoría celebridad internacional. Y ahora pasamos a la categoría de catálogo. No me puede faltar perfumes de catálogo de por vida. Porque son perfumes que uso desde mis 15 años y que siento que los voy a usar siempre. De Abón, que también es un catálogo que adoro. La verdad que si estuviera en el catálogo este, que es el Celebrate de la línea Today, el Celebrate sería este. Pero no está más. Me queda la mitad y lloro. Así que lo disfruto mientras lo tengo. Pero uno que, si no fuera este, la verdad hay uno que siempre está y que es icónico. Es divino, lo amo, me encanta y no me puede faltar. Y este es el de Abón. De nuevo, otro floral acuático. Este es más floral que el acuático. Pero es un floral, a mí me parece elegantísimo. Bueno, divino, de catálogo, miren lo que es esta botella. No me puede faltar, lo amo, me encanta. Natura. ¿Qué perfume de Natura no me puede faltar? Fue difícil, dificilísimo. Porque la verdad que Natura tenía como, no sé, cuatro. Dejé de lado, les cuento, una art. Dejé de lado el Encantos a Flores. Sí, esos principalmente ahora. Pero no me, y también el exclusivo solo. Pero ya saben que mi preferido es el exclusivo, el esencial, 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 exclusivo floral. Lo amo, me encanta. De nuevo, tenemos otro, un floral fresco, radiante, femenino, muy, muy rico, llevadero, atemporal. Y bueno, por eso quiero que estés siempre conmigo. Siento que tiene algo especial. Siento que tiene ese puntito diferente. Y lo destaca del resto de los esencial que tengo, varios. Porque me atrapa por el lado chispeante. Me atrapa por el lado de que me da alegría. Así que, a ver, si un perfume te da alegría, no te puedes faltar. Y, bueno, esto fue un poquito difícil porque dije, elegí un nacional. Y acá dije, bueno, es complicado porque el nacional, yo lo pienso de acá a futuro, es tan cambiante, ¿no? El tema de los perfumes nacionales porque hoy están, en 10 años probablemente no estén. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el que más tiempo lleva? Creo, aproximadamente, que a duras penas sigue estando y creo que va a seguir estando como para pensarlo, ¿no? En futuro, un perfume que no quiero que me falte es de la Cher. Cher siento que es una marca que, bueno, está hace un montón y que va a seguir. Y mi preferido es el Cher 16. De nuevo, tenemos otro floral fresco que lo puedo usar todos los días sin pensar. Yo uso mucho perfume tanto de catálogo como nacional para el uso diario, para ir a trabajar, para hacer los mandados, para ir a buscar los chicos a la escuela. Y siento que mi vida va a seguir así entonces, por eso siento un Cher 16, no me puede faltar. Y estuvo peleado con Benita, de Benito Fernández. Es como que son aromas en el estilo. Y si no están ninguno de estos perfumes de acá en el futuro, me parece que iría por este tipo de aromas nacionales. Florales, frescos, agradables, luminosos, de uso diario, llevaderos, esos que no fallan, iría por esos. Así que, bueno, y estos fueron mis 10 perfumes que no me pueden faltar de por vida. Hubo algunos agregaditos ahí. Espero que se hayan entretenido con este video. Yo ya me voy a ver el video de EMI porque quiero ver cuáles son sus 10 fragancias de por vida. Las invito también a ustedes a pasar por el canal de EMI. Que les dejen su like, su amor, su besito si van desde acá. Y si vienen del canal de EMI, sean muy, muy bienvenidas. Si no están suscriptas, los invito a que se suscriban. Como siempre les digo, muchas, muchas gracias por su like. Por comentarme cuáles son sus fragancias de por vida, si coincidimos en alguna. Y, bueno, por suscribirse si no están suscriptos. Nos vemos en el próximo video. Bye.